Hola, ¿qué tal? En nuestra región hay mucho talento no reconocido. Hoy conoceremos a algunos de ellos. Soy Priscila y voy a hacer todo, voy a seguirme preparando para poder cumplir mi sueño y que a todos ustedes les guste. Pues desde pequeña, desde como los 7 años comencé a agarrarle cariño al canto. Comencé a escuchar baladas altas y me empezó a gustar mucho, en especial las canciones de Amanda Miguel y de Yuride. Y de ahí empecé a agarrarle el sentido a la música. Siento que en ese tipo de género puedes interpretar más, conectándole a la gente sus sentimientos. Amanda casi siempre canta dolidas y así. Y me gusta mucho cantar porque realmente me apasiona hacer esto, cantar, que la gente se empape de lo que yo le transmito. Y quiero llegar a los corazones de toda la gente porque a mí realmente me apasiona la música, me apasiona cantar. Soy tuya no más, mi vida. Siento que, digo, tengo el don de cantar y es mi más grande pasión. La verdad es el expresar lo que siento y transmitirle a la gente lo que siento por medio de mi voz es algo muy gratificante. Apoyemos a nuestro talento local, siguiéndolos en redes sociales y lugares donde se presentan. Nos vemos a la próxima. La Navidad Calimax llegó con 25 autos y miles de premios al instante. Recibe un boleto por cada 200 pesos de compra en Calimax y participa en el sorteo de 25 autos en la Navidad Calimax. Detalles en tienda. Coca-Cola te invita este viernes 27 de noviembre a las 7.30 de la noche en punto a celebrar la magia de esta temporada con la caravana Coca-Cola. La caravana iniciará el recorrido en el Estadio Caliente, siguiendo por Paseo de los Héroes, culminando en Paseo Centenario. Coca-Cola destapa la felicidad.